Apenas el martes el Congreso del Estado aprobó los proyectos ejecutivos del Plan de Movilidad Urbana para esta ciudad y el miércoles la Administración Local ya publicó la convocatoria del concurso. Así lo informó el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Arceluz Pérez, quien señaló que la convocatoria aparece también en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Bueno, el día de ayer el Congreso del Estado aprobó los proyectos ejecutivos que se remitieron y se presentaron en fechas pasadas. Sin lugar a dos, una determinación muy importante para el municipio de Juárez que toma el Congreso del Estado. Los proyectos ejecutivos se valoraron, se analizaron por parte de la Comisión en el Congreso del Estado y posteriormente el dictamen emitido por ellos fue remitido al Pleno del Congreso del Estado. Ya nosotros el día de hoy publicamos ya la convocatoria en un medio de circulación local y también en el periódico oficial del Estado de Chihuahua. Dijo que la aprobación unánime de los proyectos refleje el buen trabajo hecha por el área técnica del municipio y que estarán esperando a los visitantes para que recojan sus bases de licitación. Explicó que los proyectos ejecutivos incluyen cinco visitas a campo y citas aclaratorias como parte de un extenso trabajo que adquirirá el ganador junto al crédito de dos mil millones de pesos. Comentarles que por unanimidad de votos se aprueban los proyectos ejecutivos, lo cual sin lugar a dudas pone en manifiesto el buen trabajo que realizó el área técnica de este municipio. Ya están plantados los cimientos para la licitación. En la propia convocatoria se estipulan visitas de campo, juntas de aclaración, etcétera, hasta llevar a cabo la licitación de este proyecto para Juárez. Si no, ahora es un proyecto muy importante. Ya está la convocatoria publicada y en su momento estamos esperando a los licitantes para que pasen a recoger sus bases de la licitación. Arzoluz Pérez consideró que a finales de agosto se adjudicará el contrato a la empresa que junta los requisitos del proyecto. Informo para Mega Radio, Valeria Goche. Informo para Mega Radio, Valeria Goche.